Pues respondiendo a tu pregunta, si la ley es justa o no, hace muchos años cuando entré a la carrera, esa fue una pregunta a varios de mis maestros, si la ley es justa o no, llegamos a una conclusión, la justicia no existe, existe la legalidad, que es un conjunto de leyes que regula las conductas del ser humano. Justicia sería de igualdad, reciprocidad, equidad. Tú me cortas una oreja, yo te corto una oreja, justo. Tú matas a un hijo, yo mato al tuyo, justo. Pero no existe eso, es legalidad. Entonces, las leyes que se promulgan, que el constituyente permanente promulga, promueve, presenta, tiene como objetivo regular los actos de las personas. ¿En qué sentido? Económico, familiar, social, laboral, etc. Esta ley, sin duda, nos coloca en una posición de análisis profundo del objetivo final de la ley, el espíritu del legislador, ¿cuál es? Darle al Estado armas para atacar un problema en el tema de la delincuencia organizada. Darle armas a la autoridad competente para recibir recursos, tal vez sea inclusive recaudatoria del gobierno, para efectos de recibir ingresos también. Y como abogados tenemos el objetivo ético de hacer valer lo que la ley dice. Llegaremos hasta donde la ley lo permita. Y sin duda debemos cuestionar si el objetivo de la ley está acorde a la realidad de la sociedad o no. Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Durán y periodistas invitados.